Muy buenas y bienvenidos otra vez. En este segundo tutorial vamos a profundizar en el diseño de interfaces mediante el paradigma declarativo, utilizando Qt. Para ello vamos a seguir con nuestro ejemplo que habíamos iniciado en el vídeo anterior. Básicamente es el Hello World que nos genera Qt Creator cuando hacemos una plantilla de tipo swipe. Y habíamos visto que la manera de conectar las propiedades Current Index lo que hacen es directamente implementar el enlace y provocar esa interacción entre ambos componentes. Entonces bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser una aplicación sencilla, consistente en cambiar el color de un rectángulo a través de un interruptor. Entonces bueno, primero vamos a hacerlo de manera imperativa, es decir, de manera tradicional. Entonces vamos a poner un rectángulo, por ejemplo. Le vamos a poner un color. Aquí lo tenemos. Y vamos a poner un switch, que lo tenemos aquí. Entonces bueno, pues aquí tenemos los tres componentes, una etiqueta, un rectángulo y un switch. Y lo que queremos hacer ahora es cuando cambiemos el switch, pues directamente cambiar el color del rectángulo. Esto directamente lo podemos hacer en la pestaña de conexiones. Entonces aquí abajo podemos poner, añadir un target o un clicker, que cuando se ejecute un click, se ejecute el código que tenemos a la derecha. Lo que ocurre es que, bueno, si lo hacemos aquí, el código aparece directamente en este QML. Este QML es de tipo UI, es decir, es interfaz. Con lo cual no debería haber código que hiciera referencia a, digamos, a código imperativo. Entonces bueno, trabajando sobre esto, pues podríamos hacer aquí algún pequeño cambio, ¿no? Entonces si lo que queremos es cambiar el rectángulo, pues el color, pues podríamos decir con clicker rectangle.color, por ejemplo. Y ponemos blue. Entonces si hacemos esto y guardamos los cambios, vemos que efectivamente cuando hacemos un click se cambia el color azul. La vuelta ya no es cierta porque no lo hemos implementado, pero bueno, tenemos una pequeña y primera aproximación. Si cambiamos el editor de formulario vemos un aviso y nos dice que la línea 36 tiene código imperativo y que no suele funcionar muy bien con el diseñador. Entonces lo podemos ignorar de momento, pero nos da una pista y dice que esta no es la manera de trabajar. Entonces bueno, lo borramos de aquí porque nos ha dicho que no está bien hacerlo aquí, ¿no? Por así decirlo. Entonces podemos buscar una alternativa que sería aquí en el form editor. Localizamos, botón derecho y decimos add new signal handler. Si hacemos esto nos apetece un cuadro de diálogo donde nos indica qué señal queremos controlar. En nuestro caso queremos controlar tanto que se active como se desactive, así que parece ser que lo más interesante sería controlar el toggle. Entonces las tenemos ahí y vemos que nos lo va a crear el manejador de señal en el archivo main.qml. Vemos que aquí en el control, que esto estaba inicialmente vacío, page form, esto estaba como este. Nos ha creado esto de aquí, switch1.ontoggle y aquí podemos crear código. Entonces bueno, vemos que nos lo ha puesto en el fichero de implementación. Ahora veremos al crear componentes nuevos que cuando creamos un nuevo fichero de interfaz de usuario va relacionado con un fichero de implementación, que es un fichero .qml asecas. Entonces sobre este sí que podemos ejecutar código, sin que se queje el diseñador, quiero decir. Entonces bueno, pues la manera ya lo tenemos definido. Entonces cuando hagamos un cambio en el switch, pues lo que podemos hacer es, como estamos dentro de la página, pues tenemos acceso a su propiedad rectangle. De acuerdo, lo tendríamos ahí. Aunque vemos que aquí vamos a tener un error porque rectangle no lo completa. Sale en mayúscula cuando el componente es en minúscula, mientras que switch aquí sí que lo completa. Switch1. Entonces pues seguramente no funcione. Y efectivamente vemos que no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues si volvemos aquí vemos que en la página 1 ha creado aquí property alias switch1, switch1. Es decir, en la página ha creado una propiedad. La tenemos aquí. Lo veis ahí que pone page. Está en una propiedad del ítem página. La propiedad se llama switch1 y es un alias al elemento switch1 de este componente. Es decir, hacemos disponible en el programa principal una propiedad interna del componente. El componente exporta una manera de acceder a una propiedad, digamos, no estándar. Bien, entonces parece evidente que tenemos que exportar un acceso a nuestro rectángulo también desde dentro de este componente. Bien, pues tenemos aquí properties. Pues podemos añadir una segunda propiedad sobre, teniéndolo seleccionado el elemento página. Y aquí podemos poner la propiedad rectangle de tipo alias. Es un alias y el valor de la propiedad es rectangle. Entonces, esta es la propiedad que se exporta. ¿De acuerdo? La que está disponible fuera y esta es la que está disponible dentro. Para tenerlo claro, vamos a poner aquí que este sería el rectangle interno. Y entonces aquí tendríamos que poner rectangle int. Entonces, si todo ha ido bien, pues ahora estaríamos exportando el rectángulo interno. Y fuera, en el programa principal, estaría disponible como rectangle. Entonces, vamos a ver si es verdad. Vamos al fichero principal y borramos esto. Y empezamos a escribir rectangle. Y efectivamente, ahora sí que aparece rectangle.color igual blue. Y esto lo quitamos. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente funciona. Lógicamente aquí, pues habría que hacer un pequeño if. If rectangle.color es o es distinto de blue. Lo que haríamos sería ponerlo en blue. Y si no, pues pondríamos rectangle.color igual red, por ejemplo. Entonces, si todo ha ido bien. Que no ha ido bien. Es distinto de blue. Bien, no lo coge porque es un color literal. Entonces, vamos a coger el color del rectángulo que tenía puesto. Que sería este, sí que sería. Lo copiamos. Y entonces, si es distinto. Aquí pondríamos si es igual. Si es igual a este. Si es rojo, lo pasamos a azul. Y si no, lo pasamos de nuevo a este. Espero haberlo hecho bien. Ahí estamos. Y ahora ya sí. Entonces, efectivamente, hemos conseguido nuestro objetivo, por fin. Que sería cambiar el estado del color de este componente. Bien, aquí habría muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, podríamos exportar una propiedad donde indicara el color de manera literal para no tener que hacer referencia aquí con su valor concreto. Pero no deja de ser una aproximación un tanto convencional en cuanto al funcionamiento. Recordemos que lo que hemos hecho ha sido definir un componente. El componente exporta sus propiedades internas, el rectángulo y el switch. Y lo que hacemos en el programa principal es, dentro del componente, escuchar los cambios que se producen en el switch y actuar en consecuencia. Entonces, esto es un modelo, digamos, tradicional de cambio de interfaz o de paradigma orientado exclusivamente a eventos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto escala? Es decir, una aplicación con multitud de estados y demás, pues se vuelve bastante inmanejable. Es decir, el estado está repartido por un montón de manejadores de eventos. Cada vez que hacemos un clic o escribimos una tecla o tal, entonces se reparte el estado de la aplicación en un montón de sitios. Luego, además, esto nos obliga muchas veces a código de este estilo, si no más complicado. Es decir, muchas comparaciones, muchos switch case, etc. Entonces, al final se hace un poco, no sabes aquí cómo está, ¿está puesto o no está puesto? Es un poco complicado. Entonces, bueno, aunque esto es mejorable, como digo, es un poco la filosofía subyacente al modelo imperativo. ¿Cuál sería una alternativa en el modelo declarativo? Bueno, pues el modelo declarativo nos tenemos que fijar en estados, los estados de la aplicación. Entonces, los estados tienen que estar definidos por anticipado. Entonces, no vale con acceder a un componente y cambiarlo, borrarlo y demás. Entonces, nos interesaría a lo mejor que estuvieran ya los estados de este rectángulo definidos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo eso? Bueno, pues en vez de utilizar un rectángulo convencional, podríamos hacer un rectángulo que tuviera, digamos, que fuera un componente en sí y que ese componente tuviera dos estados y que luego implementarlo tal como hace el programa principal, enlazando aquí la propiedad current index con la propiedad del swipe view para que estén enlazadas, pues hacer algo parecido, es decir, hacer eso pero con nuestro switch. Es decir, que la página sea capaz de enlazar el estado del switch con el estado del... O sea, perdón, la activación o no activación del switch con el estado del rectángulo. Bien, pues vamos a ello. Entonces, vamos a borrar este rectángulo. En principio, no vamos a necesitar de momento exportar la propiedad del switch. Entonces, exclusivamente dejamos aquí el switch, guardamos los cambios y en el main, pues lo mismo. No vamos a tener el switch y lo vamos a dejar básicamente como estado, que sería así. Que no haya ningún problema. Ahí estamos. Muy bien, pues nada, vamos a ello. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es un componente, ese rectángulo que tenga dos estados. Bien, pues vamos a crearlo. Entonces, en el proyecto podemos decirle few file new file y dentro de Qt podemos poner quick UI file. Porque queremos un diseño gráfico. Le damos a choose y aquí vamos a poner mi rectángulo, por ejemplo. Y entonces esto nos va a crear un... Lo añadimos a git y nos va a crear dos ficheros. Un fichero mi rect, vamos a verlo aquí, mi rect form UI y un fichero mi rect.qml. Si vemos al qml lo que hace es mi rect form. Es decir, simplemente hace referencia a este componente, que es el gráfico. Entonces, ¿por qué se hace eso? Pues como hemos dicho antes, los ficheros .UI no deben tener ningún tipo de lógica. Entonces, si queremos algún tipo de lógica, debería exportarse a este fichero de estado. En principio no nos va a hacer falta, de momento, y podemos trabajar directamente en el diseñador. Entonces, bueno, esto queremos que sea un componente. Entonces, vemos que aquí en myComponents me aparece mi rect, igual que me aparece la página 1 y la página 2. Es decir, son componentes que tengo disponibles y que puedo meter dentro de otros componentes. Entonces, bueno, pues vamos a ese componente, recordamos, mi rect form UI. Aquí, pues va a ser un rectángulo. Lo tenemos ahí. Como no queremos que el componente tenga espacio alrededor, pues lo que podemos hacer así es poner un ancla para que rellene completamente el componente padre. Y le podemos poner un color inicial, que sea el color rojo. Bien, hasta ahí todo bien. Bien, tendríamos un cuadrado rojo. Y ese cuadrado rojo, pues lo podríamos instanciar. Así guardamos los cambios. En la página 1, por ejemplo. Entonces vemos que tenemos disponibles aquí el mi rect y el mi rect form. Recordemos que uno hace referencia al otro con lógica. Entonces vamos a poner el rectángulo aquí. Lo hacemos un poquito más pequeño. Y lo ponemos aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tendríamos nuestro rectángulo, que ya no es un rectángulo básico, digamos, de forma básica, sino que es un rectángulo hecho a través de un componente. Entonces, bueno, en principio funciona igual. Lo que pasa es que puede, ese componente, si volvemos a él, seleccionamos otra vez mi rect form, tiene estados. Entonces aquí abajo tenemos un visor de estados. Por cierto, cualquier barra de estas lo podemos sacar a través de views. Aquí tenéis todas las barras de herramientas, como en cualquier IDE. Y podemos crear un nuevo estado. Entonces si creamos un nuevo estado, en este botón, automáticamente nos aparece aquí abajo, en un segundo estado. Y podemos seleccionarlo. Tendríamos seleccionado el primer estado y el segundo. Aquí vemos que este se llama estado base y aquí vemos que este se llama state 1. Entonces podemos cambiar el nombre, por ejemplo, y podemos ponerlo que sea, vamos a llamarlo activado. Si vemos el código, vemos que tenemos el ítem, que es un rectángulo, y nos ha creado states. States solamente aparece uno porque he selectado el estado, digamos, adicional. Es decir, aquí vamos a guardar lo que es diferente con respecto al estado base o default, que es este de aquí. Entonces podemos definir en cualquier caso un estado como base, como, digamos, estado de referencia. Entonces, bueno, si seleccionamos ahora, si seleccionamos el ítem en el segundo estado, en el estado activado, con el marco azul alrededor, podemos cambiar el color, por ejemplo. Vale, seleccionamos, perdón, el rectángulo aquí arriba. Es decir, marcamos el estado, seleccionamos el rectángulo y las propiedades del rectángulo las ponemos en azul, por ejemplo. Y entonces vemos que solamente ha cambiado el color en el estado activado. Entonces es un componente que tiene dos estados, rojo y azul. Pero eso nos da igual, es decir, tenemos que separar lo que son los detalles del estado. Es decir, estado por defecto o estado activado. Entonces, bien, esto nos va a servir para utilizarlo fuera. Es decir, ¿qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es lo siguiente. Que cuando se haga clic en ese botón que hemos dicho antes, ese clic cambie el estado de este componente. Entonces, para ello hemos visto que podemos exportar propiedades, como hemos visto antes. Bueno, vemos aquí los detalles que se me había olvidado. Entonces vemos que en el estado activado hay un cambio de propiedad que hace referencia al rectángulo y que se pone de color azul. Es importante tener claro que el estado es del ítem completo, no es del rectángulo. No es del rectángulo, es del componente. En este caso el componente solo tiene un rectángulo y solo cambia el color del rectángulo. Pero este estado hace referencia al componente completo. Si tuviéramos varias cosas, podríamos cambiar la apariencia de varios controles o de varios elementos. Bien, pues más o menos ya lo tendríamos claro. Es decir, lo que tenemos que hacer es enlazar la activación o desactivación del switch con el estado. Pero claro, esto es un poco difícil. Hay un desacoplamiento. Es decir, el switch está on u off, es decir, es un valor booleano. Pero el estado se llama activado. Es decir, tiene un texto. Incluso podríamos tener varios estados y querer definir cuál de ellos queremos. Entonces, como lo queremos controlar a través de una variable booleana, como es la activación o desactivación del switch, pues vamos a enlazar esto con una propiedad booleana. Entonces, en nuestro componente podemos definir una propiedad, una propiedad adicional, que por ejemplo sea el que haga referencia al ítem. La propiedad la vamos a llamar activado, por ejemplo. Y va a ser de tipo booleana. Y en principio va a ser false. Entonces, vemos que efectivamente nos ha cambiado aquí property boole activado es false. Guardamos los cambios. Entonces, simplemente este componente, como digo, tiene esa propiedad. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues activar esta propiedad activado cuando estemos en este estado. Y desactivarlo cuando estemos en este otro estado. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, en cada propiedad o en cada elemento. Por ejemplo, seleccionamos aquí el rectángulo. A la izquierda de algunas propiedades, como vemos aquí aparece un icono, este icono de aquí, que si pinchamos es para hacer una asociación. Es decir, enlazar esa propiedad con otra propiedad. Eso también incluye a los estados. Vemos que aquí en activado aparece ese icono y en el base state lo mismo. Entonces, en activado podemos set when condition. Es decir, asociarlo a una condición. Y entonces, si le damos ahí, vemos que tenemos definidas una serie de propiedades. Entonces, podemos definir la propiedad item1, que es en nuestro control. Y vemos aquí que tenemos aquí abajo la propiedad activado que hemos creado nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, podemos poner que esto, este enlazado, este estado, a item1.activado. Entonces, vemos que aquí aparece un enlace y que si pinchamos, pues podemos ver que efectivamente pone ahí item1.activado. ¿De acuerdo? Entonces, podemos poner incluso que esté en true. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que efectivamente, los estados, este estado, se activa cuando item1.activado sea true. De igual manera, podemos añadir el base state, bueno, el base state es por defecto. Es decir, no hace falta, no se puede asociar a nada. Es decir, si no está activo este estado, pues directamente estará activo el otro. Entonces, bueno, como item.activado es un booleano, esto es un poco redundante y lo podemos dejar así directamente. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos, digamos, estaríamos exportando en nuestro componente completo una propiedad que se me ha activado, que es booleana, y que cuando esa propiedad es false, el componente está en estado normal y cuando es true, está en estado activado. Una vez tenemos esto resuelto, pues ya lo siguiente es relativamente fácil. Es decir, volvemos a la página y aquí nuestra primera, digamos, intención, pues sería repetir un poco lo de antes, ¿no? Es decir, on click, ¿no? Buscar un manejador de eventos on click y que cuando estuviera activado, pues directamente enlazáramos con la propiedad activada del rectángulo. Es decir, botón derecho, add new signal handler. Entonces, cuando toggle, lo ponemos ahí, cuando toggle, lo que haríamos sería acceder al componente y cambiar su estado. El problema es el mismo de antes, es decir, no tengo acceso a mi rectángulo porque mi rectángulo está dentro de la página, del componente página este de aquí. Y ese componente página no tiene exportado ninguna propiedad de rectángulo, con lo cual tendría que exportar de nuevo, aquí, mi rectform, debería exportar mi rectform, no, perdón, en la página, disculpad, en la página debería exportar un acceso a este rectángulo. Entonces debería crear una propiedad dentro de la página que fuera lo mismo de antes, la propiedad mi rect, que fuera un alias y que fuera a mi rect. Y de esta manera, el manejador del switch podría poner que mi rect punto activado, vemos que tiene la opción activado, fuera, igual a switch1.checked. Es decir, cuando se haga clic en el switch, accedo al rectángulo, que lo tengo exportado como propiedad exportable de toda la página, y establezco su propiedad activado, que recordemos que internamente el componente rectángulo está conectado con el segundo estado, al estado del switch. Si el switch está activo, activado vale true, con lo cual el rectángulo se vuelve azul. Si lo he hecho todo bien, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Funcionando. Aún así, esto sigue siendo imperativo, es decir, seguimos teniendo esto. Y además es redundante, porque una vez que ya no tenemos diferencia, lo único que estamos haciendo es conectar esto con extra. Pero no hace falta que lo hagamos cuando cambiamos el switch, lo podemos hacer siempre. Lo podemos tener hecho por defecto, porque queremos que ambas propiedades vayan de la mano, por así decirlo. En su lugar, esto lo dejo como estaba. Vuelvo a la página. Quito la propiedad exportada. Perdón, esta no es la página, este es el rectángulo. Vuelvo a la página, perdón, como decía. Selecciono la página. No necesito exportar el rectángulo, con lo cual lo puedo quitar. No necesito exportar el switch, con lo cual lo puedo quitar. Y lo único que quiero hacer es conectar el estado, es decir, la propiedad checker del switch, con la propiedad activado del rectángulo. Entonces, lo que hago es selecciono el switch, busco su propiedad checker, que está aquí, y le digo setbinding, la engancho. Y la conecto con el rectángulo propiedad activado. De igual manera, si no, no va a funcionar. La propiedad activado, vemos aquí que aparece dentro del rectángulo como una propiedad añadida por el usuario. La propiedad activado va a estar enlazada con la propiedad checker del switch. Si vemos el código, vemos que tenemos algo parecido a lo de las pestañas. Es decir, el switch, su propiedad checker, es mi recta activado, y el mi recta, su propiedad activado, es switch checker. Entonces, si ha ido todo bien, pues, que sí que ha ido, vemos que efectivamente funciona. Ventajas. No tenemos ningún código. ¿De acuerdo? Recordemos que el código en sí no es malo, pero bueno, el código se utilizará cuando queramos hacer cosas, o bien que no se puedan hacer de esta manera, o bien de lógica de la aplicación. Es decir, pongamos una aplicación, creamos un botón, tenemos que descargar algo de internet, o tenemos que hacer un guardado de base de datos, o tenemos que hacer un tipo de procesamiento, del tipo que sea. Ahí utilizamos código. Pero, esa ejecución de código, normalmente no va a ir dada por los eventos, sino que va a ir asociada a los estados de la aplicación. Por otro lado, todo lo que sean estados de la aplicación, es decir, el estado del interfaz, tenemos que ir del código en la medida de lo posible. De esta manera lo tenemos todo de manera declarativa. Y se puede ver muy bien el código. Es decir, tenemos aquí una página que tiene una cabecera y demás, que tiene una etiqueta, y que tiene un switch, y que tiene un rectángulo. Vemos claramente que el switch está conectado con el rectángulo. ¿De acuerdo? Y luego el rectángulo, también lo vemos, que es un simple rectángulo con un color, y que tiene un segundo estado que se llama activado, que cambia el color. ¿De acuerdo? Y que exporta una propiedad activado para poder cambiar entre esos estados. Para hacer transiciones sería también relativamente sencillo. Aquí en view podemos ver el transition editor. Aquí lo tenemos. No lo tenía activo. Y lo vamos a meter aquí. Vale, aquí lo tendremos, por ejemplo. Y el transition editor, bueno, pues podemos crear una nueva transición. Y tenemos aquí el rectángulo. Y vemos que está cambiando color directamente. Aquí tenemos el delay. Y podemos hacerla más o menos larga. Vamos a hacerla lo suficientemente larga, de un segundo. Y entonces vemos que automáticamente nos reconoce que la propiedad que vamos a cambiar es el color. Esto es lógico porque el estado lo único que cambia es el color. Si tuviéramos aquí alguna otra propiedad, pues podríamos también animarla también. Vemos que nos ha creado el componente una transición. La transición está aquí. Esa es su nombre y es una animación en paralelo donde tiene simplemente una animación secuencial que es una pequeña pausa y luego animar el rectángulo, su propiedad color, durante una duración de 150. si lo hemos hecho bien. Esto no me lo ha cogido bien. Ahora creo que sí. Sí, 1027. Vale, ahora sí. Y que no se pause. Entonces, si le damos al play, pues ahora el cambio se produce con una transición. Entonces, se puede animar muchísimas propiedades como se puede uno imaginar. Y... Y nada, bueno, pues ahí quedaría la cosa. Entonces, en resumen, pues tenemos una aplicación exclusivamente declarativa. se puede inspeccionar directamente a través de estos ficheros. Y hemos establecido cómo cambiar el estado de la interfaz sin tocar código. Es decir, sin agregar manejadores de eventos manuales que hagan efectos sobre propiedades manuales o determinadas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido apostar por un diseño modular. Hemos creado un componente nuevo que es el micrrectángulo que tiene dos estados con lo cual podemos establecer diferencias entre los estados que tengamos. Hemos hecho una variable asociada al cambio ese de estados para poder controlar el estado del componente desde fuera y desde la página que contiene a ese componente lo que hemos hecho ha sido asociar el estado del componente con el estado de otro ítem en este caso un switch que lo que hace es controlar eso. Con esto concluiríamos el tutorial. Un saludo.